Que me falten las cosas que adornan la carne O el poder que injusto nos vuelve a los hombres Para el verso vacío que me falta el silencio O la voz y no puedo, o la voz y no puedo decir lo que siento Pero nunca una mesa rodeada de amigos De muchacha, guitarra y el duende del vino Si hay muchachas hay vida Donde hay fe hay un amigo Si hay guitarras, canciones Y hay misterio en el vino Que me falten halagos de los adulones Cuando ya no me ames Que me falte la noche Que me falte la vida si no puedo ser libre Que me falten las flores Que me falten las flores cuando ya no respire Pero nunca una mesa rodeada de amigos De muchacha, guitarra y el duende del vino Si hay muchachas hay vida Donde hay fe hay un amigo Si hay guitarras, canciones Y hay misterio en el vino Y hay misterio en la copa De tu boca muchacha Y un deseo en mis labios De beber el misterio De beber el misterio Del amor en tu boca